Lo voy a llamar porque seguramente lo despidieron, lo han echado, está, no sé, en una cuneta, con la manito así para el lado de la calle a ver si alguien le da algo, porque viste lo que pasa con estos vagos que estudian lo que llaman ciencia. Y es inútil porque nadie sabe qué hacen, están robando la plata del Estado, entonces hay que cerrar el CONICET, hay que echarlos a todos al carajo. Vamos a ver en qué estado se encuentra Nicolás Olseviki. Nico, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Kike? ¿Cómo estás? Sí, justo te estaba llamando para pedirte guita por esta participación. Te lo voy a tener que empezar a cobrar. Muy bien, muy bien, me parece muy bien. Yo no sé qué te voy a contestar, pero el pedido que llegue, que llegue. Ahora soy el emprendedor, Kike. Claro, ¿y en qué sentido me lo dice? No, que yo no hago nada por placer, es todo por guita. Antes esto lo hacía exclusivamente por la vida, ahora por guita y por mucha guita. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, yo estoy, digamos, dentro del Estado General de Cosas Bien, en lo personal, yo justo entré, ahora después puedo charlar un poquito de cómo es el sistema, pero yo justo gané el concurso de CONICET y entré al CONICET como investigador. Sí. O sea, me parece que entré yo y se cerró la puerta tras mío, porque yo el primero de diciembre fui nombrado. Sí. Y después, bueno, o sea, se paralizó todo. Realmente se paralizó todo, las becas se redujeron a la mitad y se pospusieron como cuatro o cinco meses. Sí. Creo que cinco meses, de hecho. Sí, pero ya han dado de baja contratos. Bueno, en CONICET vieron de baja muchos contratos administrativos, o sea, déjame ir un poquito atrás y explicar qué es CONICET. Dale, dale, dale. Porque seguramente muchos no, o sea, lo tocan de oído, pero no saben. El sistema científico argentino. Sí. Básicamente tiene una institución, una gran institución financiadora, que es el CONICET para los investigadores. Eso es. O sea, la gran mayoría de los investigadores argentinos cobra en otras instituciones, o sea, pueden trabajar en universidades, pueden trabajar en otros organismos, pero la gran mayoría cobra el sueldo de CONICET. Eso es. No todos, pero la gran mayoría. Sí, ok. Bueno. Para entrar al CONICET, o sea, para hacer, la carrera en CONICET tiene como pasos. Vos terminás la carrera, ganás una beca. Sí. Después, la beca que se llama beca doctoral, que es una beca en la que a vos te financian para que estudies. Claro. Para que hagas tu doctorado. Después podés ganar una nueva beca y hacer un postdoctorado en el que ya investigás algo más específico como investigador semiformado. Sí. Y después concursás para lo que se llama carrera de investigador de CONICET. Ahora, ¿quién elige lo que investigás? ¿El mismo investigador elige? Parcialmente. Ah, ah. O sea, parcialmente. Porque el CONICET lo que tiene es una como orientación de temas que le interesan. Entonces, hay temas estratégicos en los que, si vos investigás, tenés más chances de entrar. Claro. Y después hay temas libres. O sea, donde vos te presentás con tu tema, parte de lo que tenés que hacer es justificar que tu tema es pertinente, que vas a hacer algún aporte. Pero para eso, Nico, hay un jurado que juzga la importancia de lo que vas a hacer. Exactamente. O sea, el jurado juzga tanto tu mérito personal como investigador, lo que vos hiciste hasta ese momento, cuánto publicaste, qué relevancia tiene lo que publicaste, si es original, si no es original, y juzga también la relevancia de tu proyecto. Obviamente, la relevancia de los proyectos está asociada a las disciplinas particulares. O sea, un proyecto puede ser relevante porque va a resolver un problema muy concreto, o porque se espera que resuelva un problema muy concreto, o puede ser relevante porque es algo que no se investigó y que puede ser un aporte desde la investigación argentina. Y yendo más arriba todavía, ¿es el Estado el que le indica al CONICET qué cosas necesita que se investiguen? Bueno, o sea, esa interacción está porque el CONICET es el Estado. Claro, eso es. Entonces, el CONICET es dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se supone que el Ministro de Ciencia y Tecnología, que ya no existe más, por eso, entre otras cosas, sería importante que hubiera un Ministro de Ciencia y Tecnología, es quien orienta la política científica general. Entonces, lo que va a hacer el Estado, digamos, a través del CONICET y de otras instituciones, es decidir qué tipo de ciencia es necesaria para el país y qué tipo de ciencia va a financiar. Bueno. Que es incluso una discusión hasta legítima. Sí. Lo que pasa es que ahora no estamos discutiendo eso. O sea, es como que sean falsas discusiones. Sí. Cuando, en realidad, lo único que se está haciendo es cortando. Vos me preguntaste si echaron gente del CONICET. En CONICET echaron a la planta administrativa, a mucha gente de la planta administrativa. Eso es, sí. O sea, ¿por qué no echaron investigadores? Por esto que te comentaba antes, que es muy difícil, porque son puestos concursados, con concursos juntos, con evaluaciones públicas. Sí. O sea, son cargos, digamos, es lo más estable que hay. Sí, bueno, es lo más estable que hay hasta que prenden la motosierra. Exactamente. Bueno. Exactamente. O sea, yo digo, por ahora, en el sentido de que es muchísimo más fácil prender la moto, digamos, es muchísimo más fácil cortar las ramas débiles que cortar el tronco. Sí, claro. Sí, seguro. Lo que no quiere decir es que en algún momento no vayan a cortar el tronco. Sí, está. Claro, bueno. Que yo, digamos, en la medida en que no haya una resistencia a la altura, eso va a pasar. Claro. Y dejá de terminar esta idea. Sí, dale. O sea, ellos echan a la planta administrativa del CONICET, un montón de gente de la planta administrativa, de un organismo que según la auditoría que se hizo durante el gobierno de Macri, es un organismo que tiene una dotación subóptima. O sea, tiene menos dotación de la que necesitaría para funcionar correctamente. Claro, ok. Lo que demuestra que no hay un criterio racional de eliminación de puestos del Estado. Lo que es una decisión de ahorrar quita, punto. No importa dónde, no importa cómo. Bueno, pero eso... Más o menos el 20% de la planta. Eso había quedado claro desde el principio, ¿no? Nadie dijo, bueno, vamos a seleccionar aquellos útiles de los inútiles, echaremos a los inútiles. Nadie dijo eso. Estaba todo basado en que el Estado gaste cada vez menos. Yo creo que en el discurso público de ellos, lo que dice el vocero presidencial, sí está esa idea. O sea, está la idea de que el Estado está lleno de ñoquis y que entonces lo que hay que hacer es purgar a los ñoquis y dejar a los útiles. Ese es el discurso público. Lo que pasa, y lo sé de primera mano, es que le mandan al secretario o al subsecretario una indicación de que tiene que recortar el 20% de su planta, que vea cómo hace. O sea, no importa. A su albedrío. Sí, le tienen que rendir como una pleitesía al jefe de gabinete que consiste en el 20% de la planta. Muy bien, muy bien. Sin importar su utilidad. Y de hecho, lo que está pasando en Conicet, Conicet tiene un tipo de dirección en la que vos tenés al presidente del Conicet y tenés al directorio. Y el directorio está compuesto por especialistas científicos de las grandes áreas, por una persona que representa a las universidades nacionales, una persona que representa a la sociedad. Bueno, o sea, todo el directorio saca comunicados en contra de lo que decía el presidente. O sea, porque no hay ninguna racionalidad más que el ajuste. Y parece que hasta que no entendamos eso, que acá no hay, ¿viste? Nosotros salimos en la mente y decimos, no, pero mi trabajo es útil, no, pero yo me rompí el curso. No hay nada de eso, no importa. Eso es. O sea, acá estamos todos en la misma. Con lo cual invalidás tu propio comentario respecto de que hay algunas estratificaciones y hay gente más importante que otra. Hay una especie de licuación general y rajan a quien tengan que rajar. Sí, sí. Yo, ojo, no digo que hay gente más importante que otra, sino que cuando vos agarrás y prendés la motosierra, hay ramas que son más fáciles de cortar. Por supuesto. Simplemente. Por supuesto. O sea, el tipo que tenía un contrato que se le vencía y que decís, no te lo renuevo por tanto, por tanto, que lo tuviera hace 20 años ese contrato, es más fácil de cortar. El tipo que ni siquiera tenía un contrato, que era prestador de servicios, es más fácil de cortar. Ahora, Nico... Las plantas permanentes son más difíciles, pero no significa que no lo vayan a hacer. Nico, contame por qué no cerrar el CONICET. Contame qué es lo que va a pasar cuando se cierre el CONICET. ¿Cuáles son las características fundamentales que hacen que el CONICET tenga que seguir existiendo? Yo tengo dos argumentos fundamentales. A ver, sí. Uno que tiene que ver con la lógica con la que piensan ellos. O sea, yo entro a jugar su juego, su lógica, y digo, que es la lógica puramente economicista, y digo, los países que se desarrollan, que logran desarrollarse, que me imagino que es la intención de cualquier persona que agarra y quiere gobernar un país, son países que han invertido consistentemente en ciencia y tecnología. O sea, consistentemente quiere decir, no, un año invierto, otro año desinvierto, después por cinco años no hago nada. Es que pone plata y se pone esfuerzo en ciencia y tecnología. Fíjate, por ejemplo, que en los últimos años una cosa que pasó fue que crecieron muchísimo las empresas biotecnológicas en Argentina. Y las empresas biotecnológicas son empresas que fundan personas del CONICET. O sea, investigadores del CONICET que agarran, fundan, o sea, descubren algo. Te pongo un ejemplo. Inmunova o Apolo. Son empresas que descubren algo. Apolo es una empresa que descubre que pueden usar como una especie de vacuna de ARN para que las plantas sean resistentes a plagas. O sea, no modificar la información genética de la planta, sino usar una especie de vacuna. Eso es. Descubren eso en laboratorio, investigadores de CONICET financiados por CONICET con subsidios de agencia y de CONICET. Ajá. Y se dan cuenta de que eso tiene una potencialidad comercial. Claro. Entonces agarran, fundan la empresa y esa empresa es una empresa. Sí. En los últimos años venda y significa muchísimo ingreso de divisas para el país. Ok. Bueno. Esa es la lógica puramente económica. Sí. ¿Y la otra cuál es? Para mí es la lógica, si querés, ¿qué queremos ser como humanidad? Que a mí me parece que está en la gran confrontación entre nosotros y ellos. Sí. Ok. No podemos pensar, o sea, no se puede pensar solamente en plata. O sea, un país no es solamente plata. Cuando vos te enorgulleces de un Borges, cuando te enorgulleces de un lugar. Sí. O sea, eso no es solamente generación de plata. Sí. Hay algo que nos hace humanos, que es esa búsqueda de conocimiento, esa búsqueda de entender un poco más qué somos, cómo funciona el mundo. Claro. Y esas cosas... Ahora, Nico, ese argumento se licúa un poco cuando tenés la mitad del país que no come. Sí, es cierto. Por eso te digo, primero te pongo el otro argumento que es que es económicamente viable. Sí. Ok. O sea, no solo económicamente viable, es económicamente deseable el concepto. Sí. Sí. Es muy barato, además, para lo que le termina rindiendo al país. Sí. Entiendo. Entiendo. Sí. Digamos, dando por sentado ese primer argumento que es verdadero, o sea, es objetivo. Mirás Israel, mirás Corea del Sur, mirás países que realmente crecieron en base a desarrollo científico-tecnológico. Sí. Digo, hay un segundo argumento que me parece que es potable, que es... O sea, somos un país que es potencia en ese tipo... Potencia, por ejemplo, somos un país potencia en investigación de humanidades. Ajá, ajá. Eso es algo que nadie dice. Sí. Pero CONICET es una de las instituciones... Si no es la primera, es la primera de Latinoamérica y está entre las 3, 4 instituciones mejores en humanidades del mundo. Sí. Sí. Eso también hacia tu país. Sí. Y a la imagen de tu país. Ahí a mí me queda claro que esto que estás argumentando ahora es el primer argumento, no el segundo. No es el primero la parte económica. Hay una vida que defender. Hay un crecimiento intelectual que defender. Hay un aprendizaje, hay una educación que defender. Y está bien, por ahí es cierto, se licúa ante el hambre y esto es innegable. Pero este argumento último me parece que es el primero. Sí, yo, o sea, yo hasta pongo primero el otro para poder decir el segundo con menos... Sí, sí, correcto. O sea... Está bueno, está bueno. Está bueno eso, me gustó. Porque el primer... Sí va el contraargumento de ellos. Sí, claro. Y bueno, pero hay chicos que van a decir, sí, sí, pero esto resuelve ese problema. Eso es. O sea, las empresas que se crean porque en CONICET un tipo se le ocurrió tal cosa, resuelve el problema. Incluso, no solo empresas, sino investigadores que idean una buena manera de concentrar los alimentos para los comedores. Eso resuelve el problema del hambre. Entonces, hoy primero el otro como para después discutir lo que me parece fundamental, que es loco, qué queremos ser. Bien, bien, bien. O sea, qué queremos que sea Argentina, qué queremos que sea nuestro país. Muy bien. Ahora, ¿vos te podés poner a investigar por qué se te entrecorta el celular? Eso creo que lo tengo claro, porque estoy en la loma del orto. Nico, te mando abrazo grande y siempre, siempre es un gustazo charlar con vos. Para mí es un gustazo enorme. Acordate de la guita, te paso el alias ahora cuando traigamos. Un beso. Un abrazo enorme. Bueno, lo escuchaste, Nicolás Olseviki. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.